La Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, María Isabel Ortiz Mantilla, reconoció que el tiradero municipal de Guanajuato continúa representando un foco de infección para el medio ambiente y la naturaleza, no solamente porque la basura no se cubre con tierra periódicamente, sino también por los lixiviados que el basurero filtra al subsuelo de la zona y que infectan hasta la presa de La Purísima, ubicada a varios kilómetros de distancia, sino también por las afectaciones a la atmósfera que actualmente produce. Nosotros hemos señalado y saben desde hace mucho tiempo que el sitio donde está ubicado, el sitio de disposición final para no entrar en discusión de que si cumple o no cumple, pues definitivamente no está en un lugar adecuado, se instaló en los ochentas cuando no existía la norma 083 que regulaba todo eso y tiene dos cañadas, o sea no solamente una, tiene dos cañadas, entonces una de sus complicaciones es la generación de los lixiviados, estos jugos de la basura que desgraciadamente pues pueden acabar en el río o en la presa de La Purísima y entonces el problema ahí es la contaminación que se da y el uso del agua, por ejemplo, en la propia presa o también lo que termina sucediendo es el desplazamiento de los residuos por la inclinación que tiene y también lo que en algún momento señalamos y lo hemos estado enfatizando es la parte de lo que corresponde a las emisiones a la atmósfera, o sea cuando se da una acumulación de basura siempre se genera metano y pues la acumulación desde los ochentas claro que tiene un gran contenido, más allá de cuando se presentan incendios o ese tipo de incidentes siempre hay un problema y se tiene que estar regulando por ello. La secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado de Guanajuato informó que su dependencia ha trabajado de la mano con el gobierno de Alejandro Navarro para intentar poner solución a este problema y encontrar un nuevo sitio para el basurero municipal, sin embargo, es una deuda que el gobierno capitalino aún tiene pendiente. Llevamos ya mucho tiempo trabajando con Guanajuato Capital en el tema del sitio, se hizo de manera subsidiaria con ellos un acompañamiento en financiarles un estudio costo-beneficio de los siguientes pasos que tenían que estar dando, es decir, cómo se tendría que clausurar el sitio, cómo se tendría que trabajar todos esos sitios de disposición final, se tiene que dar un monitoreo prácticamente durante varios años por el tema de las emisiones y cómo se tendría que hacer también la identificación de un sitio más adecuado. Por la topografía de Guanajuato Capital es complejo encontrar un sitio, pero se han estado ya teniendo algunas alternativas y de igual forma hemos estado trabajando con el municipio en el seguimiento de lo que son sus planes de contingencias, es decir, previo incluso al tema del incendio ya se tenía un documento de base con retroalimentación nuestra y además teníamos en la parte que nos este pues que corresponde en el proceso de regularización el tema del estudio de afectación. Cualquier intervención requiere primero un estudio de impacto, pero si no se cuenta con él, si ya se impactó la zona, se tiene que hacer un estudio de afectación y eso ya había trabajado y se está trabajando con Guanajuato Capital. Ortiz Mantilla comentó que es necesario establecer todo un nuevo sistema para el confinamiento de los residuos sólidos en la capital, que incluya a sociedad, gobierno y personal de la dirección de limpia del municipio. Y bueno, nosotros en la mejor disposición de que se pueda tener un buen manejo de residuos, pero como hemos señalado, no solamente en la disposición final, tiene que ser en Guanajuato Capital cuidar mucho la recolección, que por los propios callejones es complejo, la limpieza de la ciudad y bueno, pues el propio sitio de disposición final, pero con alternativas de aprovechamiento de los propios residuos. La gran mayoría de los residuos que se generan en Guanajuato Capital, de acuerdo a lo que tenemos nosotros de información, son orgánicos. Entonces, los orgánicos se pueden aprovechar desde para generar composta o generar energía, o sea, hay alternativas. León, por ejemplo, con lo que se genera en metano, al final le da la luz al 40% del alumbrado de la ciudad. Entonces, claro que hay que ir generando un proceso de saneamiento, de resolver lo anterior, de identificar las nuevas áreas de oportunidad y las nuevas opciones. Y claro que hemos estado acompañando a Guanajuato Capital en ese tema, al igual que el resto de los municipios. Por último, Ortiz Mantilla reveló que en el pasado mes de diciembre, el gobierno de Alejandro Navarro recibió los resultados del estudio para saber qué se debe hacer con el basurero municipal. Ahora es solo cuestión de que Navarro y su ayuntamiento se pongan a trabajar. También tenemos información que ya el consultor que les hizo el último estudio ya se los entregó ahora en diciembre y bueno, pues señalando las alternativas de las acciones, como decíamos, de clausura y los siguientes pasos a dar. La decisión la tienen ellos, de acuerdo al 115, pero nosotros estaremos acompañándolos, sugiriendo las mejores alternativas en lo que hemos visto que han sido las condiciones que tienen el tema de residuos. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.